Hola bellezones, comenzamos vlog semanal y bueno, es lunes, os voy a contar un poquito porque ayer estuvimos en el VIPs, os dejé la comida en el vlog anterior y bueno, os cuento un poco porque la verdad es que me desiluciné un poco con algunas cosas, a ver tema croquetas, no he probado croquetas más insípidas, o sea no sabía nada, eso era como comer masa sin sabor, no os las aconsejo para nada, sí que es verdad que la cobertura es muy crujiente, pero por dentro eso no sabía a nada, pero a nada, luego nos pedimos una cosa que yo creo que no llevan mucho tiempo, Juanra y yo, que son como unos balls, que la verdad es que tenía muy buena pinta porque decía que tenía una base de arroz y yo me lo pedí con aguacate, gambas, gambas a langostinos, no lo sé, lechuga y verdura asada, Juanra se lo pidió de arroz, con unas semillas, también aguacate, salmón, taquitos de salmón y creo que ya hay en la cardos, no sé si lo he dicho. Bueno, el caso es que cuando vinieron los balls, eso era una exageración, eso era arroz, o sea, eso era arroz blanco, que sí que es verdad que estaba muy bueno de sabor, pero yo, punto uno, soy anti arroz blanco, o sea, yo ya con dos cucharadas de arroz blanco estoy llena porque es algo que me llena mucho y no me pongáis que lleva una base de arroz cuando llevaría unos 150 gramos de arroz sin exagerar, esa ingesta de arroz para una persona no era normal la carga de hidratos que nos metemos en ese momento, vamos, que es que comió arroz mi hermano, mi padre, todo el mundo, todo el mundo comió arroz y aún así sobró arroz, o sea, cómo puede ser exagerado, amores. Estaba muy bueno, pero yo veo que, por ejemplo, mi plato tenía cuatro gambas, así, y trocitos de verduras asadas en miniatura, y todo lo demás era arroz, y bueno, la salsa y eso con el aguacate mezclado, que la verdad es que tenía un sabor muy rico, pero al final era comer arroz y pagar por comer arroz. Poco más que contaros, también me paso para enseñaros lo que compramos ayer, estuvimos en Primark y vi estas sandalias, que bueno, que es que valían cuatro y se han quedado a dos euros. El color me gusta muchísimo, la única pega, y yo creo que por eso valen tan baratas, es que no tienen hebilla ni nada para abrirlas, entonces va al pie a presión, tienes que meter el pie, sí que es verdad que esto es un poquito flexible, pero bueno, cuesta un poco meter el pie, pero es que por dos euros me las iba a llevar. Me está viniendo un estornudo, pero no quiere salir. Luego estuvimos en juguetos y la cogí esto a Nicole, que la verdad es que no le llama mucho la atención, es de, hay como se llama la tía esta, Lady Bag, pero es que a mí me encantan estos dibujos y estos muñecos y bueno, se los guardaré. Este es el gatito, me falta lo que es la mariquita, que la verdad es que ojalá hubiera estado, y luego también el chico que es el gato, no, esta es la mascota de este y me falta la mascota de ella, bueno, no es la mascota, no sé, no sé de explicaroslo. Bueno, cada muñeco me costó 3 euros y su precio era en 15. Yo estoy enamorada, siempre me gustaba este gato en versión pequeña y me gusta también la mariquita de ella, pero es que 15 euros no me iba a gastar en la vida yo en un peluche encima de ganas pequeño. Pues fijaros, a 3 euros y valía 15 euros. Y por último fuimos a la tienda de Disney Store, que pues ya nos preparamos para la playa que nos vamos. ¡Ay pollito que lo rompes! Ahora os enseño eso. Bueno, la cogía Nicole esta toalla de baiana porque de 20 euros, vale, está del revés, cuesta 10 euros. O sea, mirad, es bastante larga, es finita, bueno, como todas las toallas de Disney. Y por 10 euros está genial. Yo tenía una para Nicole de Rapunzel, la verdad es que no la necesitaba, pero bueno, es un pelín más larga y al final la gustaba ya, la encanta. Pues por eso la cogí, me está saliendo polvo. Y luego estaban las gafas de sol de Disney a 2 euros. O sea, la cogí dos modelos. Esta de aquí, sí es tuyo, que es de Blancanieves y tiene aquí a Blancanieves. O sea, es súper bonita. Había un montón de modelos. Yo se lo dije, si Nicole hubiera sido más mayor, la compro todos los modelos. Porque por dos euros, pero bueno, como es pequeña todavía, pues con dos va apañada. Y la segunda son estas de aquí, que es que me encantan para mí, si fuera en versión más grande, claro, de la Sirenita, como no, o sea, preciosas. Esta es categoría 2 y la otra es la categoría 3, que sí que es tuyo. ¡Ay, qué calambre me ha dado la tripa! Estoy con la regla. Y nada, amores, que eso es todo lo que os quería enseñar por hoy. Vamos a recoger, vamos a peinarnos, vamos a lavar los dientes, vamos a editar el vídeo que tengo que subir hoy. No, hoy no, mañana, porque creo que hoy no voy a subir vídeo. Y nada, amores, vamos a ver cositas. ¡Nos vamos viendo! Hola, amores, me paso por aquí para enseñaros lo que me cogí en Primor, que se me ha olvidado antes y para contaros. Bueno, lo primero que me cogí fue esta sombra iluminadora que he abierto esta y es súper bonita. Mirad, o sea, la tenéis aquí. Así mejor. Yo como iluminador lo veo súper bonito. Y me cogí también este de aquí. Yo le pregunté a Juanra, ¿cuál es más bonito? Porque me encantaban los dos y me dijo, los dos son muy bonitos. Nicole, ¿puedes un momento estar en silencio? No. Dice que no. Pues eso, que me dijo, los dos son bonitos, pues me llevé los dos. Un euro. Y la verdad es que son muy grandes, 8,5 gramos. Bueno, ya lo estáis viendo, que es gigante. Este es que está cerrado. Bueno, yo iba en busca de una máscara de pestañas waterproof. Yo no encontré, tampoco pregunté, seguro que hay, pero es que la quiero de 1 o 2 euros. Y bueno, vi el stand de Essence que ponía 3x2. Y digo, voy a ver si encuentro. Aunque sea un poquito más cara, como me hacen el 3x2, pues a lo mejor compensa. Bueno, el caso es que no había tampoco. Y vi estos lapiceros, que son eléctricos, o sea, me encantan. Además, es que pienso que pegan un montón con los iluminadores que me he cogido. Y la verdad es que pigmentan súper bien, de una pasada. O sea, no hay que apretar ni nada. Son preciosos. Y si lo llego a saber, me cojo más colores, porque había más colores muy, muy bonitos. Había una chica colocando el stand y la pregunté, el 3x2 lo hacéis en todos los productos aunque estén rebajados, porque estos estaban rebajados. No sé su precio actual, no me acuerdo, pero sé que se quedaban a 0,99, ¿no? A un euro. Y me dice la chica, sí, es en todo. Vale, pues digo, me cojo una tercera cosa, porque me va a salir gratis. Y me cogí este corrector natural, que tiene bastante buena pinta, que no lo he abierto. Y cuando fui a pagar, me dice la chica de caja, 5 euros. Y la digo yo, ¿me has hecho el 3x2? Y me dice, no, no me ha saltado, es que a lo mejor no está. Digo, ya, pero es que tenéis la pegatina puesta y si lo tenéis puesto me lo tienes que hacer. O sea, es en plan de, es lo que pone ahí. Y ya me mira raro y dice, voy a llamar a la encargada. Viene la encargada, que la encargada, ojito, o sea, era una borde amargada, sin educación, porque es que ni me miraba la cara cuando me hablaba. Y me dice la mujer que, que es que claro, que en lo rebajado no hacen el 3x2. Y la digo ya, pero es que entonces lo tenéis que especificar o poner en algún sitio, porque ahí pone 3x2 y en ningún momento pone que en lo rebajado no. Y además, la chica esa de ahí me ha dicho que en todo, que por eso lo he cogido. Bueno, pues la dice a la chica, a mí no me dice nada, ni me mira y la dice, bueno, pues háselo, tal, no sé qué. Es que es un misero euro, si me hubiese cogido cosas caras, es que es un euro. Y... ¿habéis visto? De Nicole. Y bueno, que el caso es ese, que me lo hicieron y me salió esto gratis y ya está, era solo eso. Y que si alguna vez nos hacen alguna promoción o algo, que estéis en vuestro derecho de quejaros, que a veces las tiendas son muy listas. Y si ponen un precio y se han equivocado, es fallo de ellos. Os tienen que respetar siempre el precio de la etiqueta. Por si no lo sabíais, yo os lo chivo. Pínchalo. ¿Está bueno? ¿Está rico? ¿Te gusta? Elsa. ¿Qué pasa? Elsa. ¿Elsa? No. ¿Qué dices? Elsa. ¿Cómo te llamas? Elsa. ¿Cómo te llamas? Elsa. Elsa, hay que leches. Elsa. No te entiendo. Elsa. ¿Chicha? Sí. Ah, chicha. Ah. ¿Qué es eso? Huevo. Huevo no, mentirosa. Pan. Pan tampoco. Es chicha. Huevo. Chicha. Chicha. Dumbo. Dumbo. Nicole. Uy, se nos ha oído. Nicole. Es chicha. Esa. Nicole. Esa. Nicole. Esa. ¿David? Sí. Nicole. Ah, la pincha, pollo. No, sí, mamá. ¿Mamá te lo da? Sí. Pero si tú eres mayor, pínchalo. No. Eres un bebé. O sea, mirar como tengo la cocina, o sea, para morirme, ¿vale? Para morirme. Porque ayer no hice nada de la casa, porque nos levantamos tarde, porque la noche anterior hicimos fiesta y cuando Juanra libra, o sea, vagueo muchísimo con él. Porque para un día que libra la semana, pues, toca vaguear. Y luego por la tarde estuvimos fuera y mirar, o sea... Mmmmmmmmmmmmmmmmmm. Tengo que limpiar la cachimba, tengo que fregar todo eso. Bueno, tengo que recoger, fregar la encimera, fregar la vitro. Bueno, voy al lío. Amores, no sé qué comer Porque compré de esto Que salía a unos 50 cada plato Y tengo macarrones a la carbonara Fideuá, paella marinera Y arroz tres delicias Arroz no voy a comer porque no me apetece Y pasta tampoco Porque comí ayer pasta Entonces creo que voy a decantarme Por la fideuá Es que no me apetecía cocinar Y como tenía, bueno, miento Si he cocinado para juanra, o sea, le he tenido que hacer el arroz Y el pollo Que Nicol ha comido pollo de ayer Que le hago siempre para dos días Cuando le hago pollo Y mirad El pollo para juanra, para dos veces Bueno, esto no está recogido Pero por lo menos está más recogido y más limpio ¿Y qué más he hecho? El arroz Que he sacado arroz también para Nicol Y para juanra, para dos veces Arroz blanco tal cual con ajo Que yo lo cuezo Y le echo un ajito Y no me apetecía estar cocinando para mí Así que digo, bueno Pues me hago fideuá Desde que tengo aquí Dos minutos al micro Y ahora os cuento si Si merece la pena Si no merece la pena Porque a ver Esto creo que vale Dos y pico Pero por unos cincuenta La verdad es que está bastante bien Lo que no me gusta Es que tú lo compras a cigas O sea, no se puede ver Bueno, lo bueno es que es sin conservantes Pone aquí Sin conservantes, mirad Así que es muy interesante La verdad es que tiene pintaza Ahora os lo enseño Lo voy a calentar Bueno, pues pintaza tiene O sea, cumple lo de la foto Porque mirad Tiene los mejillones Los calamares Y además tiene como patillas de pulpo Así que tiene pintaza Y huele súper bien Lo que pasa es que se me ha quedado ardiendo Creo que mi microondas Será menos de dos minutos Porque creo que lo tengo a más potencia O algo Porque es que quema Que flipáis Os pongo por aquí escrito Si está rico Y le voy a dar del 1 al 5 Una nota Que también los pongo del 1 al 5 Para que sepáis Cómo está el sabor y eso Pero entra por el ojo O sea, para ser un plato preparado Está muy bueno Y tiene sustancia Porque a mí lo que no me gusta Es que me pongan aquí en la foto Que eso pasa a veces Con algunas marcas Que me ponen aquí cositas Y luego pues me echan Una gamba y un mejillón O sea, no Pero mirad Tiene calamar Aquí tiene más cosas Otro mejillón Mejillón, mejillón Gamba, gamba Que está bien A ver, que está bien Por 1,50 que me salió Está muy, muy bien Vamos a comer que hay hambre Bueno Os enseño lo que tengo preparado Para irnos a la playa ¿Vale? El peluche no se viene Porque si no, no cabemos Mirar, esta es la bolsa de playa Aquí tengo todas las toallas Este es el neceser Que va a ir a la playa Para meter el móvil La tarjeta del hotel Y todo esto Luego este es el neceser Que comparte Nicole y Juanra Otra bolsa de la playa Otra bolsa de la playa Que aquí he metido El cubo Las palas Los juguetes Todos los hinchables Y todavía queda Este es uno de mis neceseres Que hija Que me ahogo Como veis está lleno Cierra un poquito mal Y este es el bolso De Nicole de la playa Que tiene aquí Su gorro Sus gafas de sol Su bebé Y nada De momento solo tengo esto Queda lo mejor ¿Vale? Queda la maleta Que es que eso es horrible Así que a partir del lunes A ver si le digo a Juanra Que la suba Y la voy haciendo poco a poco Mirar amores Mirar amores Ahora sí Lo que me acabo de encontrar En mi caja de los recuerdos Se lo abro Que fuerte O sea Que recuerdos Que emoción Y que todo Eso es tú Que dices que sí No, no No lo abras Mirar De cuando fui al concierto De Daddy Yankee Está aquí la entrada Y todo Que yo no sé por qué La recordaba más cara La cogí en el corte inglés Y que recuerdos La verdad Cómo cambia la vida Me lo pasé súper bien Además vinieron muchos Muchos más Vino Farruko Romeo Santos Y no sé quién más También vino El Cris Y alguno más vino La verdad es que Estuvo súper súper bien Creo que fue en el Palacio de los Deportes Me parece Bueno, si aquí vendrá ¿No? No sé quién más vino No sé quién más vino Sí No sé quién más vino